Buenas tardes, mi nombre es Rafael del Rincón, representamos la empresa Sky, somos una empresa comprometida con el medio ambiente y por eso nos unimos a la causa de Players Verde, estamos muy interesados en continuar con este tipo de ejercicios por el bien del medio ambiente y por el bien de la sociedad, esperamos la próxima campaña de Players para continuar con ustedes.